El exceso de velocidad provocó que un vehículo perdiera el control, el cual salió proyectado subiéndose sobre la banqueta peatonal, destrozando una base luminaria y a punto de ingresar a un predio, y el conductor terminó dándose a la fuga. Ante el ruido provocado, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar sin dar con el responsable, pues se presume que venía en estado de ebriedad debido a que se encontraron cajas de cerveza en el interior del automóvil.